. Belinda Alonso, la mujer que amó a Ángel Nieto durante las dos últimas décadas de su vida. Cumplió su sueño y se convirtió en un referente del motociclismo no solo español sino mundial. Ángel Nieto triunfó en los circuitos, apuntando en su palmarés 12 más 1 títulos mundiales, pero también en su vida personal, en la que entregó su corazón a dos grandes amores y vio crecer a tres hijos. . Ha sido Belinda Alonso la que ha compartido con el expiloto sus últimos años y quien no se ha separado de él en estos últimos ocho días en los que todos esperaban con esperanza que se recuperara del accidente que le costó finalmente la vida. . Belinda llegó a la vida de Ángel cuando éste tenía 50 años, para devolverle la ilusión y acompañarle en una nueva etapa. Según contó en una ocasión Ángel, lo suyo fue un auténtico flechazo. . Hacía más de una década que el expiloto había dejado los circuitos y empezaría a reinventarse como responsable de la escudería que fundó con sus hijos y como comentarista deportivo. . Una pareja discreta que llevaba una vida tranquila pasando largas temporadas en Ibiza, su refugio, y que aparecía en contadas ocasiones públicas, siempre de la mano. . . Ella volvió a convertir a Ángel en padre. Su hijo Hugo, ahora un adolescente de 17 años, convirtió a la familia del deportista en numerosa. . Él ya era padre de Gelete y Pablo, fruto de su primer matrimonio con Pepa Aguilar, de la que se separó en los años 90. . Sus hijos fueron su orgullo aunque también le dieron algún que otro disgusto, como él mismo aseguraba cuando contaba como Gelete y Pablo se habían subido también a una moto. . Él conocía los peligros que esto entrañaba, pero sabía también de dónde venía la pasión. El pequeño, Hugo, se ha decantado sin embargo por el tenis. Y es que el deporte no podía faltar en su vida. . La muerte de Ángela ha dejado un gran vacío en la familia que llora su pérdida. Ni Belinda, ni sus hijos, sus hermanos, amigos y otros familiares. . Ninguno se separó de él hasta el final y ahora tendrán que seguir adelante, guardando siempre su recuerdo. . 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